Había cinco gallinas en una granja y había dos ladrones y cuando se fue a dormir decidieron robar otra vez la gallina y después se dio cuenta y decidieron dejar otra vez la gallina y cuando se fue a dormir decidieron robar otra vez la gallina. Y aquí están los dos ladrones y las cinco gallinas.